Ánimo, estamos con otro corridito por ahí, de los buenos Gente del Chapo se llama y dice más o menos así Puro con la canción de nuevo, pariente Desde que era chiquillo, escuchaba sus corridos Y me decía mi padre, ese señor es muy fino Cuando vine para la sierra, aquí siempre bienvenidos Por él tenemos la casa, y ese ranchito querido Cuando éramos pobrecitos, y el gobernador se hace al ciego Él fue el que nos dio la mano, por eso le agradecemos Así somos en la sierra, un favor nunca se olvida Siempre se paga con creces, hasta con la misma vida Por eso lo protegemos, de alígenes para siempre Cortamos varios calibres, aviso no se atraviese Ay, no, por eso Te juro que el caso dijo, ¡Adiós! Y que sí, no, por eso Su patria llenó como alancias y sepan de quienes hablo Su nombre es Joaquín Guzmán, no era Arias el Chapo Es bajito de estatura, el señor de la montaña Se escapó de cuenta grande, y un tiempo le dio naranjas Por ser hombre poderoso, tiene muchos enemigos Pero si hacemos las cuentas, son cienso mil los amigos El que persevera alcanza, si madrugas Dios te ayuda Con hechos y hacer gran hombre, de eso no hay que tener dudas No seas usted ni si es hombre, si por él damos caída Eso es lo que hacen los hombres, pa' proteger su familia Eso es lo que hacen los hombres, pa' proteger su familia